No puedo creer que nos hayan aceptado en Expo Young Tubers. Ya sé, pero necesitamos más seguidores. Los inversionistas no te meten dinero si no tienes muchos likes. ¿Qué pasó, Luisito? No te asustes. Mira, no sirves ni de víctima. Tu último video fue un mega fracaso. Ya, para el Ejero. Necesitamos a alguien nuevo para los videos. A fuerza. ¿Pero quién? Si hacemos otro tipo de bromas. ¿Estás loco? Estamos a dos semanas de la Expo Young Tubers. Mejor ni le movemos. Hola, Emma. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, por favor. Ya conocen las reglas. Guarden sus celulares. Para hoy tenían que investigar sobre el calentamiento global. ¿Quién me puede decir sus causas? ¿Nadie? Chavos. Emma, yo sé que tú sabes, pero quiero que otros participen. Martín, ¿en qué quedamos con los celulares? No, es que estoy investigando en el tema, sí. ¿Ah, sí? Pues, ¿por qué no pasa si nos cuentas a todos las causas y así nos enteramos? ¿Ahorita? No, ayer. Pasa. Martín. ¿Qué, maestra? Su culpa ya dejó su mochila en medio del pasillo. Bueno, dime las causas del calentamiento global. Pues, el, el, como, el, el humo, sí. ¿El humo? Sí, el humo, el, porque el humo, entonces, pone, se tapa el sol, entonces los rayos no, no, ya saben, no, a ver, esperen. ¡Hay gases! No, maestra. Continúa. La emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono favorecen el efecto invernadero y, a consecuencia, el calentamiento global de nuestro planeta. Excelente respuesta, Emma. Después de todo, el futuro es de ustedes y todos deberían estar súper interesados en estos temas. Hola, chicos, estamos súper emocionados porque nos asentaron en la Expo Young Tuber. Yo soy Martín. Y yo, Alex. Y somos Max One. Máxima diversión garantizada. Corran a darle like a nuestros nuevos videos. Espera. ¿Nuevos videos? ¿Pero de qué? Podemos ir a Coyoacán a entrevistar gente. ¿Neta? Más aburrido, ¿no se te ocurre? Mejor grabamos una pared blanca y esperamos a que seque la pintura. Ah, ya se, podemos hacer el baile ese. El de... ¿Qué baile? Que todo el mundo lo está haciendo. Exacto. Necesitamos ser divertidos e innovadores. Burlarse no es ni divertido ni innovador. Nosotros no nos burlamos. De Luis, sí. No, nos reímos con él. Él. Bueno, detalles. Mira, todo sea por volvernos mega ricos. Y solo falta que un inversionista nos pague por cada like a nuestros videos. Tenemos dos mil cuatrocientos ochenta y un seguidores. O sea, nadie. Cuando te pones así eres súper insoportable. No, no, no me pongas así. No soy negativo. Soy realista. Emma. Eh. Mira. ¿Qué onda con las botellas? Principalmente se usan para guardar líquidos. ¿Eres o te haces? Hablo de qué está haciendo con ellas. Tal vez se le cayeron y las está recogiendo. No. Aquí hay gato encerrado. Vamos a seguirla. Va a descubrir. No pasa nada. ¿Por qué revuelve la basura? No, no sé. Pero es perfecta. ¿La basura? Emma. Bien suena. A ver, ven. Alex. Creo que encontramos a nuestra nueva víctima. Alex. ¡Hola! ¿Y si mejor tiras tu basura en el bote? Métete en tus asuntos. Este es mi asunto. Y también debería ser el tuyo. ¿A qué planeta piensas mudarte cuando hayamos contaminado totalmente este? ¿Eh? Ah, ¿quieres que levante las latas? Ajá. Ah, ok. Aquí tienes, pero bájale tu salmón. ¿Ves que lata, sí? Ok. Chica basura. ¿Escuchaste? Chica basura, como que se me pasó a ese chavo, ¿no? Ah, sí, eso es. Chica basura. ¿De qué hablas? Tú, tú déjame a mí, que yo soy el cerebro en el dúo. Bueno, el único cerebro en el dúo. ¡Ey! Chica basura. Es perfecto. O sea, todo lo que levanta lo trae aquí y por eso le dan unos pisos. Súper, podemos ayudarla. ¿Estás loco? No, vamos a grabarla. ¿Ema? No. Chica basura. Papá, eso no parecen chalupas. Parecen más como sopes. Pero, pero están ricas. Bueno, aquí tienes. No, ya te dije que no me des ese dinero. Es tuyo. Pero yo no lo quiero. Yo solo lo hago para ayudar al planeta. Lo sé, pero... Ema, a mí me encanta que seas así. Que tengas toda esta conciencia ecológica. Pero no crees que exageras tantito. No. Como tú con tus chalupas, yo con la ecología. No. Recolectas botellas y latas y no sé qué tantas cosas cuando te vas a la prepa y cuando vuelves. Por eso. Nada me enseñó que hay que recolectar y ayudar al planeta. Pero... Tu mamá te enseñó bien. Pero también quería que te divirtieras, que tuvieras amigos. Que fueras, no sé, más normal. Pero soy normal. No quise decir que no lo fueras, pero... Ay, por mal. Hija, ven. Hija, abre, por favor. Ya, déjame en paz. Sí, ma. Ok. Como tú quieras. En un rato está la cena. No tengo hambre. Tienes que comer. Ojalá estuvieras aquí. Ya deja eso y vamos a cenar. Todo el día con la nariz metida en el bendito celular. ¿Qué tanto le ves, eh? Ay, Víctor. No lo trates así. Tú también checas el celular a cada rato. Sí, claro, pero por trabajo. No como el bueno para nada de tu hijo. Mi canal en la web es mi trabajo. Ah, sí. ¿Y cuánto dinero ganas, eh? Bueno, ahorita nada, pero... Ya después voy a ir creciendo. Así serás. Si no ganas dinero, eres un vago. Y en mi casa no quiero vagos. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué tuvimos un hijo tan imbécil, eh? No le digas así. Que se le daña la autoestima. Ya ves lo que dijo el psicólogo, por favor. Pues puras babosadas. Yo sé cómo educar a mi hijo. ¿Eh? ¿O no estás de acuerdo? Sí, papá. Y come de una vez. Que tu mamá no se deslomó para cocinarnos... esto. Emma. Emma. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Segura? Sí. Órale, ojalá yo tuviera tu fortaleza. ¿De qué hablas? De Maxfon. Ese par de tontos. Y es que tienen. Tú no checas mucho tus redes sociales, ¿verdad? No. ¿Por? Hola, yo soy Martín. Y yo, Alex. Y somos Maxfon. Máxima diversión garantizada. Chica basura. Es todo una hermosura. Busca latas, botellas y popotes. Que son todas su dote. Terrible es el hedor que despide su cuerpote. Recoge tus despojos y los cambia por paros y piojos. Ella es la chica basura. Y es todo una hermosura. Bien. Y chavos, denle like y compartan. Esto está súper padre. Me lo subieron ayer. Si te sirve de algo, a mí nada más me molestaron tres meses. Después se aburrieron y se buscaron una nueva víctima. Lo siento. Esa eres tú. Voy a hablar con ellos. Lo que hago no es para burlarse. Digo, no estoy ayudando a la ecología. Hay que ser medio parado para burlarse de eso, ¿verdad? Sí. ¿Te acompaño? Sí, sí, vente. Y acá hay otro. Disculpe la curiosidad, don Tomás. ¿Usted recicla todo eso? Digamos que colaboro, Javier. Lo juntamos para una jovencita con una gran conciencia ecológica. Lleva todo esto a un centro de reciclaje. Pues vaya que es admirable esta labor. Debe tener los mismos valores de Compartamos Banco para ayudar a la gente. Seguro que no solo apoyan a las personas con créditos. Así es. ¿No puede hacer eso? ¿No puede hacer eso? ¿No puede hacer eso? Claro. Nosotros nos hacemos cargo de todos los trámites. Y seguro se animan porque con nosotros tendrían más beneficios pagando menos por cada mil. Mira, Javier, lo importante es que las personas progresen y vivan mejor. Eso es lo que siempre he dicho. Y así será. Estoy seguro que van a aprovechar que ahora Compartamos Banco, tienen las mejores tasas y les dan más beneficios pagando menos. Bueno, don Tomás, me tengo que ir. Y le deseo lo mejor a esa jovencita. En una de esas, más tarde se vuelve a clienta de Compartamos Banco. Seguro que sí. Apúntame. Sí, hasta luego, don Tomás. ¿Qué pasó, chica basura? Cállate. ¿Ah, sí o qué? No, yo nada más decía. Ven, chica basura. ¿Qué? ¿Qué pasó, Iván? Quiero que bajes ahora mismo el video. ¿Por qué? Sí, quedó súper chido, ¿no? Todo el mundo se está burlando de mí. ¿Y ahí es mi culpa? Mira, no me importa si eres una chica basura o no. Yo solamente estuve ahí para captar el momento. Eres un idiota, Martín. No entiendo qué hagas con esto. Muchos seguidores, muchos likes y con un poco de suerte, hasta una lanota. ¿Qué? Mira, desde que subimos el video ya hemos pasado de tener... 2.481 seguidores. ¿A tener? 3.825 o 26. 3.830 van en aumento. ¿Ves? ¿Eres una celebridad? Bueno, mejor dicho, nosotros, Max. No, es que no pueden hacerme esto. Sí, ¿por qué no? ¿Quién lo va a impedir? ¿Tú? ¿O tú? Es que no es justo. Emma, Emma, tranquila, perdón. Está bien, está bien. Ya no lo vamos a hacer. Está bien. ¿Me lo prometes? Sí. Bueno, es que creo que ya vi cómo te afecta, entonces es mejor dejarlo así. Te prometo que ya. Ya lo vamos a hacer. Yo sabía que podía arreglar las cosas así, hablando. Bueno, gracias. Se lo creyó todo. Pero se lo prometiste. Ay, ¿tú también te lo creíste? En serio, chica basura va a ser un exitazo. En cuanto salga ya sabes qué hacer, ¿ok? Y si ya la dejamos en paz. Otra vez que yo me hizo. No, pero yo pienso que... Tú no piensas, Alex. Tú eres el músculo y yo soy el cerebro. Pero acaba de perder a su mamá, no quiero que se vuelva a poner mal. ¿Viste cómo lloraba? Mira, si quieres salirte del dúo, pues está bien. Nada más ni me reclames cuando empiece a entrar dinero. Son muchas cosas. Guau, son muchísimas. Oye, este proyecto habla de tu gran corazón. Sí, y por eso queremos apoyarte. Pues muchísimas gracias. Pero ya me voy porque si no hace tarde y después mi papá me regaña. Saluda a los de mi parte. Vete con cuidado. Sí, claro que sí. Bye, bye. Cuidado. Oigan, se me ocurre que nosotros también nos podemos volver un poco más verdes, ¿no? Nah. Odio las verduras. No, pastor, no de eso, pero de, o sea, me refiero a que, no sé, podemos usar menos plástico. Ah, ecologistas, pues. Ah, yo pensaba que pasto. No. No, no. Oye, muy buena idea, Marieta. Bueno, ocúpese de ver cómo podemos reducir las cosas de plástico. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién dijo que era? Chica basura Es todo una hermosura Requiere valor Juntar tanta roña Por eso este dúo Apoya a la ñala La princesa de la mugre Chava que se pudre Es la chica basura Y es todo una hermosura ¿Qué les pasa? ¿Lo que esté todo? Sí ¿Sí? Corre, amor Ya, amor Don Tomás ¿Me podría prestar un trapito Para limpiarme? Ay ¿Qué te pasó? Me aventaron basura Oye, ¿quién fue Para irles a tirar los dientes ahorita? Oye, tú, cálmate La violencia no lleva nada bueno, ¿eh? Exacto A ver, Emma ¿Qué pasó? Fueron dos chavos de mi prepa Ellos suben videos a su canal de internet Haciendo bromas Así ahora me tocó a mí ¿No son los maxfone? Son los que suben videos Boleando a otros, Don Tomás ¿Y para qué? Ay, Don Tomás Pues para ganar seguidores Y hacerse famosos Molestando a otras personas Como algunos youtubers Pero, ¿de verdad hay gente Que le gusta ver esa clase de cosas? Te sorprenderías, Marietta Pero bueno Voy a seguir atendiendo esta llamada Perdón, ¿eh? Emma Esos chicos son unos idiotas De verdad No les hagas caso ¿Pero cómo? Si ellos me persiguen Y me graban Y además Gracias a ellos Toda la prepa Me hice chica basura Pero se acabó Lo de la recolección se acabó ¿Cómo crees que vas a terminar? ¿Por culpa de esos payasos? No Bueno Si me permites un consejo, Emma Acuérdate De ese dicho que dice Quien puede ser libre No se haga esclavo ¿Lo entendiste? Tú tienes el corazón y la fuerza Para ir tras tus metas No permitas que esos chicos Te dominen con su bullying ¿Quién fue? Uy, ya va a defender a su noviecita, ¿no? No somos novios Pero bien que le traes ganas No te hagas Eres un idiota, Martín ¡Que esperan, chavos! ¡No! ¿Qué les pasa? ¡No esperen! ¡Ya! Ya haces, tú haces ganas Toma eso ¡Ya, porfa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pare! ¡Detente que te hagas, señor! ¿Se está pasando aquí? Mi papá se va a poner como loco Y todo por tu culpa ¿Mi culpa? Si tú fuiste el que armó la escenita esa Que tú no grabaste Si lo hubieras grabado No me hubiera cachado, Olga Pero me hubiera cachado a mí Como si fuera la primera vez Nada más te digo una cosa Me arruinas el próximo video Y te mato ¿Sabes qué? Como que ya no quiero seguir con esto, ¿eh? ¿De qué hablas? La Expo Young Tubers Es en dos días No te puedes echar para atrás Somos un dúo Pero, Emma Está bien No más chica basura Hacemos otra cosa y ya O alguien Una nueva víctima No me quiero seguir burlando de mis amigos Está bien Alguien desconocido ¿No lo entiendes? No está bien Escucha Nada más esta vez, ¿ok? Necesitamos nuevos seguidores Y no los podemos defraudar Vamos, hay que ganarle por el atajo Pero... ¿Nos vio? No, no sé Pero ya déjalo tranquila ¿Qué pasó, Emma? Oye, qué casualidad Vernos por acá, ¿no? Ya déjame seguirme Tranquila, chica basura Solo nos estamos divirtiendo Y estamos jugando, ¿verdad, Alex? No Oye, oye ¿Qué tal unas palabras para tus fans? Dinos como cuánto te pagan por... Ya sabes, devolver la basura No revuelvo basura Solo recolecto reciclarles Basurera de lujo, ¿no? Ya para, Lejera ¿Qué te pasa? Te dije que la dejaras Tú no me dices qué hacer ¿No que somos un dúo? Pues yo también decido Éramos un dúo Y para que lo sepas Yo soy el cerebro del dúo Tú eres un tonto que no sirve para nada Pues lárgate entonces ¿Quién te lo impide? Nadie Pero me voy cuando yo quiera Alex Ya no te quiero ni tú Tú no me corres Yo me voy Estoy harto de que me trates Como si fuera una idiota Emma, ¿estás bien? Emma Déjame Pero es igual de maldito que... Si te acabo de defender ¿Qué? ¿Quieres que te dé las gracias? Pues sí Emma Emma, espera Ya, déjame Hola ¿Cómo estás? Oye, ¿sigues con tu rollo ecologista? Eh, pues no, no va tan bien ¿Por qué? No sé Mira ahí ¿A quién te atacó? Ah, a ver si se pone a molestarte ahorita Pato, Pato ¿Dónde te pongas, por favor? Pues es que... Yo quería que me dejara sin paso Te quiero pedir perdón Pues así cambia la cosa, ¿no? ¿Y no crees que es un poco tarde Para pedir disculpas? Sí, totalmente Emma, lo que hicimos estuvo mal No, no pasa nada Si no me disculpas Pero solo te lo quiero decir ¿Soy yo o sí parecías sincero? Hola Duomax Fun Soy Mario Ceballos Jefe de marketing de Warzone Nos gustaría reunirnos para una posible colaboración Sus videos de chica basura Aunque son un poco burlones Creemos que generan conciencia y adhesión ¡Lo logramos! Alex Alex Alex, vamos a ser mega ricos Warzone quiere invertir en nuestro canal ¿De qué hablas? Espera, te remío los mensajes Es por lo que estuvimos trabajando todo este tiempo Hey, me dijiste que ya no me querías en tu dúo Y que yo... Escucha, nada más tuvimos una pequeña pelea Como cualquier dúo Me llamaste tonto ¿Qué es eso? ¿Qué quiere mi?